Música 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 Były kiedyś takie mięś Kiedy brzymi była w źdę Ja tę strech chciałem brać Jako The Demon das Kiedy mieliśmy razem wyrz Razem kochać, razem żyć ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete! que se va skocivas, joola. Que no pichávas, que te va malas, joola. Que no potecvas, que no potecvas, 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 joola. Seguro porruncias, seguro porruncias ¡Suscríbete al canal!